y hoy en ponme a prueba de abon y natura vamos a justamente probar estos dos perfumes que son de abon son attraction awaken for him in for her o sea para él y para ella así que si quieres saber de qué va pues quédate ver este vídeo porque empieza ya hola qué tal como es un gusto para mí saludarte yo soy héctor y este es diario del consultor natura en esta ocasión con una reseña y ponme a prueba de abon con estos dos perfumes que son de abon que son de la misma valla del mismo nombre solo que uno es para mujer y uno es para caballero y se llaman attraction awaken este es el femenino este es el masculino y esta es la propuesta de abon en perfumería tenemos diferente volumetría el de caballeros de 75 mililitros y el de dama es de 50 mililitros ahí están este se ve un poquito más zambar como más cafecito este un poquito más vaya no claro pero si un tanto más que éste y ya queda se quitan las dos tapitas hacia arriba ya quedan descubiertos estuve probando ya este me voy a poner un poquito aquí y de este un poquito acá para que podamos para que podamos hablar de ellos obviamente para todos somos consultores natura y que vendemos sabón a través de natura sabemos que la profumería de natura es de otro concepto de otro estilo de otro precio otra calidad entonces no nos vamos a meter como hacia allá simplemente vamos a hablar justamente hoy de abon y de attraction awaken en el caso del más en el caso del masculino inmediatamente da toques amaderados orientales de hecho lo dice la descripción también tiene nuez moscada cor de poción de la pasión cuero maderas empapadas de ron es de larga duración y es de la familia aromática oriental amaderada en el caso del femenino tiene notas de grosellas nardos cor de poción de la pasión y se siente justamente también como un poquito más picosito tal vez aquí sí comparado con vaya perfumes femeninos que de pronto tenemos la tendencia a ubicarlos dentro del camino floral o dentro del camino es dulce o frutal este se siente un poquito un picosito recordemos que un perfume amaderado en esencia va a tener justamente notas de madera en sus notas base va a provenir de raíces cortezas resinas hojas musgo entre otros y estos términos orientales le dan calidez sensualidad a cualquier perfume dulces intensos empolvados justamente esto esta parte como que les digo picosita que es un poquito más dulce intenso lo siento más obviamente en el femenino más que en el masculino que se siente perfectamente como en esta se siente como muy como el aroma estable no es como es que de pronto te pones y te empieza a dar como como un buen número de ingredientes no se siente estable un perfume amaderado siempre te va a aportar calidez elegancia profundidad y son ideales vaya más allá de que puede gustarte o no son ideales para esta temporada otoño invierno en el que necesariamente buscamos perfumes un poquito más elevados un poquito más duraderos con notas más pesadas justamente porque pues ya no hace tanto calor se habla mucho de pronto del tema de las edades en los perfumes no se nos recomienda sobre todos los consultores en natura de no ponerles una edad a un perfume así tienes tan tal edad te va te va a quedar eso si tienes tal edad el otro no porque porque el gusto se rompen géneros puede haber personas que tal vez no sé arriba de los 40 o 50 que no necesariamente les gustan los perfumes amaderados y quieren algo más fresco y también puede haber gente más joven que si les gusten los dos perfumes amaderados no entonces aquí radica mucho insisto en el gusto personal este perfume de attraction awaken me recuerda mucho mucho a perfumes que usaba mi papá en sus años y fíjense en sus años de juventud que está hablando de los no sé tal vez 28 30 32 y ellos eran muchos perfumes amaderados siempre le gustaron como perfumes pesaditos como paco rabanne y toda como todas estas líneas vetiver y así pues me recuerda este perfume como un poquito a esa línea de perfumes no como de antaño pero pero que eran como esos aromas no tal vez si tienes como esta memoria olfativa hacia esto que te menciono si eres de ese gusto te puede gustar este perfume attraction awaken y en el caso de del de dama en las líneas en las líneas femeninas no soy tan experto y ahorita después de un ratito que lo vas vaya que te lo pusiste y que me lo puse y demás agarra un toque como dulcecito que la verdad está agradable no es fuerte chillante cuando digo picante no me refiero a este porque de pronto la gente hay gente que sabe es que mi nariz como que como que me aturde como que me lastima como que me pica y como que no lo aguanto no no son ese tipo de problemas menos en mi caso los perfumes muy 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 dulces o amaderados muy subiditos si me generan como a mí esta parte como del dolor de cabeza y como que cierta molestia no me pasa con estos entonces no vaya esta parte como de amaderado y demás no está tan tan fuerte entonces lo podría disfrutar cualquier persona que le guste un perfume de larga duración que quiera algo que sea un poquito potente en aroma pero que no sea tan escandaloso me parecen dos perfumes elegantes tal vez no para el día a día pero insisto pues en gusto se rompen géneros así que pues este es el ponme a prueba de abón de attraction awaken lo puedes usar lo puedes recomendar y si alguno de tus clientes les gusta pues lo puedes vender sin ningún problema así que esto sería todo por esta mini reseña de attraction awaken de abón vamos a estar haciendo y probando más cositas justamente para todos los consultores así que por lo pronto te invito a que te suscribas a este canal ya que me sigas en mis redes sociales en mi facebook de red del consultor mi instagram arroba soyhectorledezma y mi tiktok arroba soyhectorledezma yo soy Héctor besos al cielo y hasta luego ¡Suscríbete!